La gasolina está barata, parcerito Llegó la hora de tanquear al bebé Está vacío, 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 vacío Así que vamos a tanquear y aprovechar que está barata Dulce placer de la vida, tener el carro lleno de gasolina Parcerito, hoy es un día muy especial Bueno, no hoy, sino mañana, porque mañana nos vamos de viaje Por fin, después de 50 años, por fin voy a poder volver a viajar Bueno, no hace 50 años, pero digamos que al sitio donde voy a ir Si hace mucho no voy, voy a poder ir a ver a mi papá Voy a ver a mi familia que llega de Colombia Y esto va a ser muy chévere Vine a despedirme de Dani, porque sí, me toca ir Solo Seis horas de viajes Seis horas de viajes solo Pero antes tuve muchas cosas que hacer Así que vamos a ir a comprar comida para el viaje Y después toca ir a camellar, a trabajar Después Nos vamos, si están parando nos vamos, nos vamos para aquí Para aquí Un rato, un rato minado Un rato minado Y llegamos a nuestra primera parada Llegamos al Masi Aquí vienen los arbolitos, en Colombia los arbolitos no hay en plástico, aquí son de verdad Cuesta más o menos unos 23 dólares por árbol Y son del tamaño de Daniela Tú los compras, los armas, los decoras Y en enero los botas a la basura Pierdes 23 dólares Pan francés Pan, uh, está caliente Este pan vale 88 centavos Muy buen precio Les voy a mostrar cuánto valen 4 pechugas 13 dólares Un pescadito cuesta alrededor de 16 dólares Hay de varios precios dependiendo del peso del pescado Pero está entre 10 y 20 dólares Un buen sándwich economiano tiene que tener papitas Creo que escogeré estas Estas parecen papitas de pobre Estas que venden como afuera de los estadios o cosas así 10 dólares por esta cosa 10 dólares por esta cosa con cacho No jodas, esto lo hago en mi casa Este mercadito parsecito me costó 13 dólares Como siempre, nunca traemos bolsas Siempre se nos olvida No pedimos carrito Y andamos en el supermercado con todo en la mano Es muy chistoso Es muy chistoso Parcelos, vean esto Los chistosos en Naval donde vive Dani El correo no le llega a las casas directamente El correo le llega como a una caja perdida en el medio de la nada Bueno, no, tampoco medio de la nada Pero sí les toca caminar para poder recoger sus cositas Y es esto Ahí le toca bajarse a Dani A recoger sus cositas Sus corotos Subirse al carro O caminar Y el correo no le llega a la caja Y el correo no le llega a la caja Parcelitos, ya llegamos al aeropuerto Hay veces, me gusta venirme más temprano a trabajar Para ver, para ver un poco los aviones Cómo despegan, cómo aterrizan Creo que los aviones siempre es una de mis pasiones Estamos aquí en la cerca más cercana Para los amantes de los drones y de las tomas bonitas Prohibido No sé que tengan un permiso especial Está prohibido volar drones Cuestiones de seguridad Una cosa de esas Está en el motor de un avión y se cae Se cae ese avión Bien viaje, que disfruten del solecito Porque aquí ya empezó a hacer mucho frío Parcelitos, me dieron ganas de mostrarles Un sitio muy chévere Un sitio muy especial aquí en el aeropuerto Donde llegué muy bien Segundo piso Ya hacemos Tenemos dos opciones La menos perezosa O la perezosa Ahora ya me irá a cambiar Voy a ver si alcanzo a almorzar antes de entrar al trabajo Esperamos que sí Lo que yo más deseo en esta vida Parcelitos Y ya vamos a pasar la Habana Vamos a ver que nos dicen Esperemos que nos dejen entrar Parcelito, ya llegamos a Nueva York Ya llegamos a la casa de mi papá Un viaje muy rápido Me pareció a mí Super, super, super rápido Y la temperatura aquí Comparada a Canadá Está muy diferente Está muy fresquito Estamos como a Dos grados Un grado En comparación de Montreal Que estamos a Menos 15 Menos 15 grados Así que parcelitos Mañana vamos a recoger A mis abuelitos Al aeropuerto Y nada Nos vemos mañana Parcelos Parcelos Unas cuatro de la mañana Ya nos vamos al aeropuerto A recoger a mis abuelitos Ellos no saben que yo estoy aquí Ellos sí saben que yo venía Pero ellos no saben que ya llegué Vamos a ver a recogerlo Disculpen mi barba de niño Puberto New York Concrete jungle Our dreams are made of There's nothing you can do I love New York These streets will make you feel brand new Big lights will inspire you Let's hear it New York New York New York I'm into my bag Catch me at the X with OG At the Yankee game Shit I made the Yankee Half more famous than a Yankee can You should know I bleed blue But I ain't a crypto But I'm into crypto